Hablan de cosas que no saben, de la calle y sus detalles Esto es una movie real, y no me dejo en la vida Haciendo dinero en la calle, los daddy andamos la defensiva Así que pira, una mente pilla como miran Nosotros hacemos de eso, de letras conflictivas No pueden conmigo, los tengo mirando pa' arriba Don Omar como opina, corre que igual te pesco Siempre yo ando fresco, donde sea te dejo en espina Me ven y se quedan tiesos, como sea reviento bocina Como sea reviento bocina, camarón que se duerme Se los lleva la corriente colega, dime que tú quieren Quieren una movie conmigo, entonces espera Muchos faces la pasan hablando de mí, siempre a mi espalda Pero eso me gusta de ellos, porque ustedes saben quién es el que manda Soy yo, solo yo, los que tiran son puros payasos No hago caso de pana que paso, quieren falsearme y son unos gafos El lobo tiene hambre, y como tempo quiero ver sangre Yo estaba tranquilo, tranquilo, relax cabrón Ustedes molestaron el enjambre Clipeando el bombo, clac, pagas y te paso mi pack Por moda adoran tu pack, por feca conmigo nos van Sin ríos vayan a mamar Sin respeto vayan a mamar Sin respeto vayan Hablan de cosas que no saben De la calle y sus detalles Esto es una movie real Y no me dejo engañar No me entiendes lo mío, me sabes a mierda lo tuyo, entiendes Pa' llegarme le faltan valores, ustedes no saben por qué son dolientes No creo en la para, ni que soy primero, esa vaina parece incoherente Mi movie en las letras convierte al ateo en creyente Generación de cristal Vayan y chupen con tío Sans Sude ese el culo chambeando pa' que vean que no hay sabroso gastar Me quieren callar Me quieren callar De qué van hablando Ustedes no venden, venden a su bando Así que no entiendo la envidia, maniga de pana Que cuál es la vaina que están preguntando Callao siempre caché Rapero de cabeza a los pies La jeva dobló y cambié Dos doble cero dos Nací para explotar la voz, el barrio en la esquina Mi movie en la cima combina Mi movie en la cima combina Hablan de cosas que no saben Esto es una movie real